En una célebre conferencia que tuvo lugar el 27 de noviembre de 1967 acerca de las conclusiones de la guerra a la israelí, De Gaulle afirmó, no puede haber ocupación sin opresión, represión y expulsión. La ocupación engendra la resistencia que Israel califica como terrorismo. El expresidente Jimmy Carter dijo, Israel nunca encontrará la paz hasta que permita a los palestinos ejercer sus derechos humanos y políticos básicos. Es lo Mosán, profesor israelí en Tel Aviv, sostiene que aunque todas las patrias modernas son construcciones culturales, nadie se retira de un territorio si no es obligado a hacerlo. Esta noche analizamos las consecuencias del acuerdo del siglo sobre el pueblo palestino. Bienvenidas a Fort Apache.